Hola a todos, el día de hoy les traigo una mascarilla de hielitos que les hará lucir una piel súper bonita, tersa y radiante y mucho más joven, así que vamos a hacerlo juntos, es súper fácil y económico. Para los ingredientes vamos a necesitar té de colección, en este caso yo estoy utilizando estos verdes que son de matcha y té verde, es una combinación en un solo sobre y esto me va a ayudar porque es súper energizante para la piel cansada y también estoy utilizando de manzanilla y otra combinación que tiene té verde con manzanilla, y entonces voy a fusionar para que tenga desinflamante con la manzanilla y té verde energizante, así que bueno, té de tu elección yo te di estas dos opciones, ok, como paso siguiente voy a necesitar un pedazo de pepino y como puedes ver el tamaño aquí es como de tres o cuatro dedos más o menos para que te des una idea y obviamente previamente hice esto para que saliera lo amargo, ya saben cosas de señora y enjuagas y ya está listo más no menos. Vamos a necesitar también un platito, un rallador, una cuchara que aquí está y también obviamente vamos a necesitar miel porque la miel tiene muchísimos beneficios para nuestra piel, charolitas para hielo, agua caliente para activar nuestras bolsitas de té y también vamos a necesitar leche, vitamina E y bueno pues ahora sí vamos a comenzar. En las tazas vamos a poner media taza de agua caliente y en esta le vamos a agregar pues media cucharada de miel porque obviamente nada más es media taza de agua. Ok, si tú no tienes leche en polvo puedes hacer esto con leche caliente en vez de agua vas a poner leche y vas a diluir tu media cuchara de miel para que lo caliente haga que se derrita, ok, esto es en caliente prácticamente la derretida de la miel. Seguido de esto vamos a poner nuestros sobrecitos de té a que se empiece a activar y obviamente va a estar súper súper bueno porque es media taza, estamos poniendo dos sobres por cada media taza, entonces nos va a salir súper concentrado y va a ser súper potente para nuestra carita, o sea vamos a tener bastantes propiedades para la cara y bueno pues también vamos a poner el otro y vamos a dejar que todo esto repose hasta que se enfríe. Entonces va a tener suficiente tiempo para que se quede bien concentrado, bien impregnado de todas las propiedades de estos magníficos té. Así que una vez bolsitas ahí las hundimos y dejamos esto ahí hasta que se enfríe, ok, recuerda que si tú no tienes leche en polvo lo harás con leche caliente en vez de agua, ok, aquí dejamos enfriar. Después vamos a tomar nuestro pedazo de pepino, nuestro rallador y nuestro plato y vamos a empezar a rallar todo el pepino así como está con todo y cáscara hasta que terminemos de rallar todo este pedazo y te quede algo más o menos así de esta forma. El pepino tiene muchos beneficios y más cuando lo ponemos con cáscara, así que vamos a aplicar seguido de esto nuestra vitamina E, la cual nos va a ayudar a humectar y a mejorar esta receta. Ok, ponemos una cápsula por el pepino arriba y después de esto vamos a ponerlo en nuestra charola. Vamos a poner la mitad de cada cubito, de cada cuadrito, vamos a rellenarlo hacia la mitad más o menos para que nos quede espacio para rellenar con nuestros tés, ok. Y este procedimiento es muy sencillo, la cantidad de pepino que te di o que te recomiendo es para media charola, ya te salen 8 cubitos de pepino, lo cual es suficiente ya que vas a utilizar un cuadrito por día, o sea que vas a tener como para 15 días, con una sola charola no es necesario que hagas más, al menos de que sea más gente que usa esto del hielito en tu casa. Así que bueno, vamos a terminar de poner los hielitos en la charola y pues así como pueden ver está listo y como les digo es solamente a la mitad, ok. Y bueno pues por otro lado, ya que se enfrió nuestro té, pasándonos 15-20 minutos, vamos a retirar las bolsitas del té y en el té que es macha vamos a ponerle una cucharada de leche. Como te digo, si tú no tienes leche en polvo, vas a poner una de leche, una taza de leche caliente y una taza de agua, ok. Entonces ya que está frío vamos a pasar el té de manzanilla en los cubitos que tienen pepino. Y de igual forma vamos a tomar nuestro té macha y vamos a aplicarlo en el resto de los cubitos. Y vamos a dividirlo bien para que quede más o menos a la mitad de cada charolita. De esta forma como puedes ver, así, así. Te ayudas con la cuchara para que quede más o menos igual. Es la mitad del cuadrito. Los de pepino quedan llenos porque obviamente tienen relleno de pepino, entonces quedan más llenos, pero pues es la misma cantidad que estamos usando y no hay ningún problema porque te quedan disparejos, ok. Una vez que tienes tu charola ya así súper llenita, súper linda, súper cute, es tiempo de meterla al congelador para que empiece obviamente esto a congelarse y esté listo para usarlo en nuestra carita. Así que con permiso y regreso. Una vez que están listos los puedes usar todas las mañanas al despertarte. Y es muy simple, solamente los vas a sacar de la charolita. Te recomiendo que hagas esto una vez que ya están listos. Los vas a sacar de la charolita y los vas a meter en una bolsa de plástico Ziploc. ¿Esto para qué? Para que no agarren malos olores al estar en el refrigerador sobre la pura charolita, ok. Y en el congelador y bueno pues esto lo vas a usar todas las mañanas y vas a tomar tu hielito y lo vas a poner en una servilleta y poco a poco vas a ir aplicándolo por tu cara. De primero obviamente vas a batallar porque pues no está, está muy helado, pero poco a poco se va a ir deshaciendo y es cuando la servilleta se empieza a mojar de este concentrado de tés, leche, miel, vitamina, lo que le pusiste y vas a empezar a sentir como pues tu piel empieza a reaccionar a los efectos del hielo. El hielo lo que va a hacer es que te ayuda a que tu piel se ponga firme, se ponga, se tense y de esta manera se ve más joven. Aparte de que tiene los nutrientes que pusimos como en este caso estoy usando el de macha. El de macha tiene las propiedades que es antioxidante poderoso y tiene omegas naturales. Entonces la piel lo absorbe porque como siempre les he dicho la piel es el órgano más grande que tenemos y todo lo que tú pones en tu piel se va directamente a tu cuerpo como si te lo estuvieras comiendo. Entonces todas estas sustancias que tú estás poniendo en tu cuerpo las está recibiendo tu piel y obviamente las va a agradecer. Tiene muchísimos omegas, tiene antioxidantes que nos van a ayudar a lucir nuestra piel mucho más bonita. Los omegas nos van a hacer que la piel se vea como más brillosita, más hidratada y los antioxidantes nos van a ayudar a evitar el envejecimiento y nos van a proteger con una barrera invisible para que nuestra piel tenga protección y van a combatir cualquier cosa, cualquier daño de radicales libres al momento de salir. Es como si estuvieras creando una base protectora natural. Así es como funciona esto. Más a esto como te digo súmale el efecto del hielo sobre tu cara que te está tensando, que te está reafirmando con el hielo cuando la gente está en lugares que son muy fríos, la piel no se abre el poro porque el poro se abre por la dilatación de calor. Entonces cuando estás en un ambiente frío esto es muy raro que suceda al menos de que tengas el poro ya muy sucio. Este es uno de los beneficios, te va a ayudar a que tu poro siempre se vea chiquito, te va a ayudar a que tu piel se vea siempre firme, a que esté bien tonificada, que no se marquen las arrugas, alimentarla de una forma natural y obviamente es un cariñito que solamente tú lo puedes dar porque no lo venden en las tiendas. Vas a empezar a poner en mente, los empieza a derretir y empieza a mojarse poco a poco estas servilletas que tú pusiste en tu cara y la verdad empiezas a sentir como la piel empieza a despertar, sientes un ligero despertar de la piel, digámoslo así. También te puedo recomendar que lo hagas en una calceta de bebé, de estas que tienen como afelpaditas por dentro, es muy buena opción. Si no tienes unas servilletas o quieres ser más ecológica en una calceta de bebé, es muy muy buena opción. Y bueno, pues vas a hacer esto hasta que se termine el hielito en tu cara. También obviamente cabe mencionar que los hielitos de pepino con té verde te van a ayudar a que tu piel se desinflame, aparte que te va a reafirmar, va a ayudar a desinflamar cuando estás desvelada y a darte un boost de energía. Ok, después de aplicar esto, dejas que seque y lo vas a enjuagar con agua fría, agua regular de la llave, no con hielos, agua regular de la llave fría y te lo pasas por tu cara y obviamente no vas a usar jabón, ¿por qué? Porque esto pues no es nada, no es nada químico, no es nada dañino y con la pura agua tienes. Después de esto, de que te la vas a tocar, vas a sentir tu piel increíblemente bonita y como te digo, puedes hacerlo cualquier día en la mañana. O sea, antes de tu maquillaje, ponte esto. Después de que terminas de ponerte tu hielito, vas a sentir la piel súper bonita y la vas a secar así como que a golpecitos para no dañarla y vamos a aplicar la crema de tu preferencia o tu aceite. Yo en este caso, yo uso aceite, si ustedes saben, después de esta rutina mañanera, yo me pongo mi aceite y después de mi aceite, estoy lista para maquillarme y bueno, los hielitos también los pueden usar en el cuello. La verdad es que los van a amar y pues esto fue todo. Si les gustó este video, regálenme un like y gracias por verme. Nos vemos hasta el siguiente video. Mi nombre es Esmeralda y los quiero mucho. Besitos, bye bye, se portan mal para que no se aburran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!